Es un gusto recibir en nuestra casa uno de los grupos más importantes, si no el más importante de la música tejana norteña. Un fuerte aplauso chicos para el grupo Intocable. Venga, realmente un placer siempre coincidir con ustedes. Te preguntaba cómo sigue la salud, porque tuviste aquel pequeño problema la última vez que nos visitaste, pero ya está cantando... Bueno, mejor que nunca, eso es lo importante. Acaban de realizar un magno evento, un show en el Auditorio Nacional. ¿Cómo vivieron esa experiencia de convivir con el pueblo, con sus raíces? Bien, estuvo padre. El Auditorio Nacional siempre teníamos, yo creo, más de tres años de no regresar al auditorio. Y en esta ocasión nos tocó regresar y siempre es una experiencia increíble, la verdad, muy padre. Cuando hablamos de la producción número 19 de una carrera... ¿Sí es la 19? Es la 19, mi equipo de producción me está diciendo que es así. Han pasado el tiempo y no te has dado cuenta. Con Highway, ustedes se conviertan, termina convirtiéndose en una familia, en un todo, en una unidad que va recorriendo y va llevando su música a todos los rincones donde la van necesitando. René, en tu caso, ¿cómo vives esto? ¿Cómo lo administras? La verdad, yo siempre he dicho que el escenario y el grabar, el estar en el estudio, el hacer música, es una terapia mental muy grande. La verdad que es parte de... Creas algo desde el principio y al fin y luego el público te da la bendición de hacerlo éxito. Entonces es algo, es una terapia mental muy, muy fuerte de mi padre. Y aparte, es una terapia, como dice René, muy importante porque de veras... O sea, ponte a pensar, arriba del escenario, te la estás pasando increíble, ves al público divertirse, no hay cobranzas, nadie te está llamando para cobrarte. Nada, se suspende todo. No hay problemas, en ese ratito no existe nada, nada más que el público y esa conexión mística que existe. Y a veces la gente piensa que uno conoce todas las ciudades por las que ha pasado y a veces no es así. A veces se conoce el aeropuerto, el hotel, el sitio de presentación y regrésate. El caso de nosotros somos totalmente ermitañosos, esa es la palabra, no salimos... De hecho, esta vez con mi hijo Alejandro tuvimos la oportunidad de convivir, pero fue convivir, sentarnos abajo en el lobby. O sea, realmente sentarnos a platicar en el lobby del hotel. ¿Por qué? ¿Lo han hecho de manera natural o porque todos coinciden o porque es una política de intocable ser como restringido con su privacidad? A ver, ¿por qué se ha logrado eso? Porque así somos, punto. Ya, así somos. Ah, no, no es que dice, miren, señores... No, 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 todos somos libres y la libertad... La libertad de ser humano, eso es lo más importante. Todos somos libres, pero en ese caso yo creo que somos muy de esa manera todos, por eso nos llevamos bien. Una de las cosas que más cuesta, acaban de decirme, es alejarse, los viajes de la familia, distanciarse de la familia. ¿Cuántos son padres aquí en el grupo? ¿Todos son padres? Todos. Todos son padres en el grupo. Cuando están lejos de casa y encienden la tele o ven en las redes sociales lo que acaba de pasar, por ejemplo, en Parkland, aquí en Florida, con respecto a este tiroteo, esta masacre de San Valentín, ¿qué es lo primero que viene a sus mentes, a sus corazones? Pues es muy desafortunado, más que nada, obviamente por los niños que perdieron la vida, los niños que quedaron vivos, que van a quedar traumados por el resto de sus vidas. Por algo, ¿cuál será la solución? No tengo idea, la verdad no sé, es algo muy desafortunado. Pero obviamente no queremos que vuelva a suceder algo así o que no, o que haya sucedido. Pero, como te digo, yo creo que el trauma, el perder niños, eso está, o sea, perder un ser humano está difícil, pero niños que se supone que es el futuro a sus cortas vidas, perder la vida de esa manera que les quiten la vida, más bien no hace sentido. Bueno, pues, chicos, yo les voy a invitar a que se queden con nosotros porque aún tienen que cantar su tema promocional y además, ¿les gusta el flamenco a ustedes, la música española, luego les gusta? Bueno, van a tener que, van a tener que, sí, ah, bueno, y se te da. Jolín, eh. Ah, bueno, ok, pero qué perfecto porque, ¿sabes qué? Hay un grupo aquí que llamamos Erdani y los faraones del ritmo que se presentan y hacen versiones de las canciones de los invitados. Ellos siempre están buscando a alguien que los contrate, se los lleve de gira, de telonero, de lo que sea, porque ellos, si algo les sobra, es hambre, no talento, hambre es lo que tienen. Entonces, un poquito más adelante van a conocer Erdani y los faraones del ritmo y, por supuesto, vamos a escuchar la música de Intocable que el día de hoy están en Un Nuevo Día. Cita, te fuiste de nivel fuego, fueron las palabras de D.Y. al ver a nuestra Carmen Villalobos bailando.